Omar, ¿cuál es el punto en común, quizás el que más te guste, entre el arte y el rugby? Bueno, yo creo que tanto en el rugby como en el canto, sobre todo cuando uno hace producciones líricas o bien un espectáculo en sí, hace falta de la ayuda no solamente de una persona, si bien en el caso del canto soy yo el que estoy en el escenario, pero hay toda una gente que está alrededor mío y lo cual me permite que un espectáculo sea bueno. Entonces se necesita el equipo, el complemento de las aptitudes de cada persona para el éxito en este caso de un show y lo que pasa en el rugby también, o sea que no hay un puesto que es más importante, hay uno que siempre que sobresale por sobre los otros, ya sea el que patea los palos o un jugador que va a tirar la pelota en un line, pero después se necesita, sigue a ese que va a marcar un train. No obtuvo la pelota, o sea los que estuvieron ahí, entonces eso es lo que yo puedo establecer como un vínculo así, un punto común. Esto del rugby y el canto es como la mamá y el papá de a quién querés más o no podés elegir. Claro, eso no se puede elegir, para mí fueron siempre dos pasiones que me encantaron y yo no puedo decir, muchas veces me pregunté, ¿y qué pasó si, como yo le dije a mi mamá, si vos veías que yo cantaba, por qué no me pusiste a estudiar, no sé, un instrumento o algo, no sé, o en la escuela de música, bueno, mi mamá siempre me decía, ay, si los padres nos equivocamos, yo creo que al contrario, mis padres me dieron todo lo que ellos pudieron, trabajaban mucho, entonces, y éramos... Y vos eras muy inquieto, ¿no? Yo era muy inquieto, o sea, un niño difícil, así que por eso es lo que digo, las cosas se presentaron como tenían que ser, quizás si yo hubiese empezado temprano a cantar o a hacer una carrera de cantante, rugby no hubiese podido nunca hacerlo, no hubiese existido para mí, hubiese sido otra cosa, no sé. ¿En toda tu carrera de rugby, alguna vez pensaste en dejarle dedicarte solamente a cantar? Sí, seguro, creo que el punto de inflexión más importante fue en el 2004, bueno, yo conozco a mi esposa y ella estaba trabajando en Nueva York, y como yo cada vez que viajo no puedo estar quieto, necesito aprovechar y hacer cosas siempre en un lugar donde estoy, como yo digo, vacaciones uno ya va a tener tiempo de tomarlas. Entonces, mi cuñada me presenta y me dice, yo conozco a un profesor de canto, y bueno, fue así que empecé a tomar clases con un profesor mexicano en Nueva York, y cada vez me empezó a meter más en el tema de la ópera, y me dice, te tenés que venir y todo, y la verdad que era también mi sueño lo que quería. Entonces, yo estaba al final del contrato con mi club, en Allende, y en un momento dado digo, bueno, tengo que decidir qué hago. Dejo el rugby y me voy a cantar, empiezo de cero, una carrera completamente nueva para mí. Y bueno, fue así, ya estaba decidiendo, había empezado a hacer todo, a ir llevando cosas a Nueva York, me iba a empezar una nueva vida, hasta que a último momento el club Estatuluzán me contacta, y bueno, ahí le digo, era uno de los clubes más conocidos en Europa, entonces digo, bueno, yo sentía que todavía podía seguir jugando, que podía seguir dando en el deporte, y fue así, bueno, cuatro años más. Y ahí esperaste un poquito, le quedaste recién ahí te dedicaste. Claro, y ahí sí pude hacer, me seguí formando, entré en el conservatorio, en Toulouse, entonces todas esas cosas me permitió seguir formándome, adquiriendo experiencia, mejorando vocalmente, en el solfeo, en todas, conociendo distintas obras, entonces eso creo que fue, de una u otra forma la decisión iba a ser buena. Omar, ¿dónde te podemos escuchar entonces? Entonces, bueno, la primera vez que voy a cantar en Tucumán, el 29 de diciembre, en el Teatro Rosita Ávila, a las 21 horas, con el Quinteto El Brete. Así que yo los espero a todos, vengan, que va a estar buenísimo. Una noche linda. Exacto, es eso. Muchas gracias. Gracias.